Para ti, ¿qué significa el Día de la Mujer? Es conmemorar un día donde la mujer luchó por su participación en la sociedad, por mejorar condiciones laborales y por el derecho al sufragio. Rendir tributo a todas las mujeres que han luchado para que hoy en día tengamos derecho a votar, a recibir educación. El reconocimiento a las mujeres que han luchado por la justicia, por la igualdad de derechos y por la paz en el mundo en relación a las mujeres. Para mí es un día muy importante en donde todos nos tenemos que sumar para poder ser mejores seres humanos y que realmente vayamos viendo por mejorar las condiciones de las mujeres. Pues es una fecha en donde se conmemora y se recuerda a todas las mujeres que lucharon en años anteriores a nosotras en esta posibilidad de abrir espacios para las que estamos ahora acá, niñas y mujeres. ¿Consideras que en México hay igualdad entre hombres y mujeres? Estamos incursionando todavía en este tema. México tiene una cultura muy arraigada, aún con algunos aspectos entre el hombre y la mujer, que todavía considero que necesitamos seguir trabajando para lograr esa igualdad de género. No, no hay igualdad todavía entre hombres y mujeres. Hay avances, pero todavía no hay ni igualdad ni equidad. Todavía no hay las mismas oportunidades laborales, por ejemplo, para hombres y mujeres. Todavía no se comprende el papel de una mujer cuando tiene hijos, cuando tiene que cuidarlos, cuando se le enferman, cuando tiene que dar a luz. Ha sido una lucha también constante de ir ganando espacios. Por supuesto que en estos momentos ya podemos decir que estas brechas se han ido haciendo más pequeñas. Aún no. Porque hoy en día todavía vivimos mucha violencia de género. Esta violencia la podemos ver en nuestras casas, en las escuelas, en el trabajo, en los espacios públicos. ¿Qué sugerencia podrías dar para reducir la brecha de género? Igualdad salarial y eliminación de la segregación laboral. Que se valore a las mujeres simplemente por el hecho de ser ser humanos, igualito que a los hombres. Somos mujeres con las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres. No hay por qué hacerlo diferente. Es un momento para reaprender cosas diferentes y poder establecer mayor equidad, mayor solidaridad, mayor respeto, mayor amor, el civismo, en donde hombres y mujeres podamos cohabitar en este maravilloso planeta. Tengamos acceso todas, todas, niñas, mujeres, a la educación para tener en ese sentido todas las oportunidades para hacer las cosas que nos gustan y que nos apasionan. Pues tenemos que fortalecer en nuestra vida diaria las estrategias para poder tener la equidad de género, así como las políticas dentro de las empresas. Una propuesta sería hacer acciones como propuestas donde hubiera igualdad en cargos, igualdad en oportunidades y en donde a las mujeres se nos respetara por nuestros conocimientos y actitudes. Mi sugerencia es que eduquemos desde casa a nuestras futuras generaciones para que sepan que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Yo creo que trabajar con nosotras mismas, demostrar nuestra capacidad como mujeres y demostrar que podemos. Existen acciones muy pequeñas que pueden contribuir, que pueden causar un gran impacto. Por ejemplo, desde el hogar, la división de las responsabilidades, generalmente el cuidado del hogar se enfoca hacia la mujer, pero empezando a desafiar estos roles de género podemos contribuir a que haya una diferencia. Millones de mujeres en el mundo se enfrentan día a día a situaciones de discriminación, violencia y exclusión social. Desde 1909, las mujeres dieron grandes pasos para que hoy, todas y todos, pudiéramos tener los mismos derechos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Continuamos luchando para que las siguientes generaciones tengan menos obstáculos que vencer. Ya que es indispensable que las mujeres tengan voz y voto en los distintos sectores económicos, políticos, sociales y ambientales. Porque estos constituyen una pieza clave para alcanzar el desarrollo humano sostenible que tanto deseamos. Queremos ver más mujeres ocupando puestos políticos más altos, en cargos gerenciales o directivos. Mujeres ganadoras de premios Nobel, mujeres como líderes de opinión, mujeres protagonistas y ganadoras en grandes premios en distintas disciplinas. Mujeres en todas las áreas. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México Mujeres en kannst Mujeres en collapsed Mujeres en George